¿Sabes Gilbert? ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con Tania. Tania, antes que nada, quiero decirte que me habló una señora de Houston y me dijo, Gilbert, dígale a Tania, yo le encargué unos dulces para el baby shower, pero la niña ya camina. ¡Qué gracias! Dile que ya no los ocupo. Ya camina la niña. ¡Oh, ya nació, ya caminó! Y le dije yo, la que caminaste fuiste tú. Pero bueno, le seguimos pidiendo perdón a la gente de Atania. Pues yo les quiero pedir perdón a todas las personas maravillosas, especialmente. Ya les expliqué que no tengo teléfono, pero ya va a seguir todo otra vez nuevamente si Gilbert me lo permite, siendo dulce. Y pues, gracias a él. No, gracias a él, pues conozco muchas personas que les sigo pidiendo disculpas. No tengo palabras ni otra cara, pues tengo la misma más quemada, pero ya saben que mi trabajo así es, ¿verdad? Que estoy muy quemadita del sol. Gracias por venirme a ver Gilbert aquí a mi trabajo. Pues sí, voy a seguir viniendo a ser dulce. ¿Te cayó el Ergen en el cuello otra vez? Sí, cayendo. Pero ya no, ya me voy a... ¿Quiere decir que te va muy bien con el maripo? Ya no voy a preguntar nada. No, nada de eso, no. Todo bien. Tú sabes que lo principalmente para mí son mis hijos. Qué bueno. No, no, y que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien, la verdad. Ojalá y te siga yendo bien. No, pero te tengo noticias. Dígame, cuéntame. ¿Qué crees que han venido personas a visitarme de Tijuana, de Encelada, de Mexicali, de Peñasco? Y se me quedan mirando. Y es como yo, siempre agarro pues mi... Mira, tú con mis utensilios para trabajar. Ya están pues bien. Son los que nos dan aquí. ¿Uticilios es como utensilios? Ah, ok, sí, porque luego la gente piensa, ay, andan hablando francés. Es como empiezo a hablar ya, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es como con las personas, me dicen, ven, me dicen, ven, me dicen, ven, y me quedo, me dicen, ven, y me dan 100 pesos una señora. Ándale, de propina. Sí, de propina. ¿Cómo voy a venir por mi comisión? Y me quedo mirando y le digo, ¿qué pasó? ¿De jugar que he visto Tania? Ay, dile a Gilbert que lo amo. Dice, ay, no me gusta, dice, quiero, por favor, Tania, me dice una señora de Encelada. Regresa con Gilbert a trabajar, le dije, no, con Gilbert nunca me ha corrido. No, es que Mónica no está. Sí, le dije, mi trabajo es de Mónica, le dije, a seguir atendiendo, y si Gilbert me lo permite, pues va a seguir trabajando. Ah, el mes que viene sale Mónica, con el favor de Dios. Con el favor de Dios, y ya me dice, no, dice, dile a Gilbert que lo amo, dice que quiero, me encantan ver sus videos, luego ven una señora el domingo. El domingo me tocó trabajar desde las 7 de la mañana. Cuando así, pídele ese nombre para mandarle saludos. Sí, ya sé. De Encelada, ¿verdad? Sí, de Encelada, de Tijuana, de Mexicali, de Peñasco. Ajá. Tú eres Tania, ve, dale, guay, qué vergüenza, dice, estás bien quemadita, le gustó imposible. Pero fue por los dulces que no pagó. Sí, fue. Ah, de la piel. De la piel. Ah, ok. Mira, de la piel. Sí, sí, sí. Sí, de los dulces no. Sí. De los dulces vamos a seguir haciendo, ya te digo, ya este. Mira, yo, yo, yo le dije a Tania, no sé si te lo dije o te lo pensaba decir. Es decir, cuando Mónica salga el mes que viene, la casa ya está quedando por dentro. Mañana va a estar, mañana le ponen el sí, el baño, el lavabo, la taza, todo un huevecito. Puerta y todo. Cuando estés ahí, Tania, si vas a ir otra vez. Yo me vas a dar una lista, si es que puedes, a ver cómo le hacemos. No, claro que sí. Para, yo voy a pagar todo lo que debes, pero en dulces. O sea, yo te voy a dar para que tú hagas todos los dulces que quedaste debiendo. Sí. Y ahí tú me los vas pagando como puedas. Ajá. Para que la gente vuelva, porque la gente te tiene confianza todavía, te tiene fe. Porque yo les dije, a Tania le pasaron cosas, no voy a hablar, pero tristes. Sí. Que no estaban en su destino. Sí, no estaban. Tú sabes que yo soy una persona de trabajo, me gusta trabajar, mi trabajo de Mónica. Tú sabes que aparte de que ya mi trabajo era una amistad muy bonita que nosotros llevamos. A mí no me interesa si hay malos comentarios. Me pregunta por ti. Sí, yo sé. Y que nadie, la Chappies quería tu lugar. Quería tu lugar. El Héctor no puede estar ahí, van a ir normal. O sea, la persona que va a ser de cabecera eres tú. Yo soy yo, yo sé. Y pues, tú sabes, yo creo que yo empecé muy bien haciendo los dulces y todo eso. Y pues, ya había mandado mucha publicidad, te consta. Y todo eso, pero tú sabes las cosas que me pasaron. He pasado cosas tristes. He pasado cosas tristes. He pasado cosas tristes.